El XVI Congreso Estatal de Competitividad y Foro PYME 2015, realizado en la sede de la Administración Portuaria Integral en el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, fue un tiro de presión en el abordaje de uno de los factores clave para obtener un mayor grado de competitividad en el desarrollo del binomio Puerto-Ciudad. Lo planteado por el vicealmirante Jorge Luis Cruz Vallado, director general de la Administración Portuaria Integral y de Vicente Tapia Verdusco, presidente del Consejo de Administración de la Fundación para la Calidad y la Competitividad de Michoacán. Así permiten apreciarlo. Cruz Vallado lo puso en los siguientes términos. Es de suma importancia evaluar y valorar la competitividad del Estado de Michoacán y conjuntamente de la ciudad de Lázaro Cárdenas para así lograr varios objetivos, habiendo de enunciar principalmente entre otros el de atraer y retener talento e inversión para el Estado y para el puerto. Mejorar la calidad de vida de la población en general y propiciar un desarrollo de la ciudad para que haya una concordancia entre el puerto y la ciudad. Puerto de primera, ciudad de primera. El puerto de Lázaro Cárdenas será uno de los grandes beneficiarios de, ante el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica TPP, que permitirá actualizar las disposiciones de acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo abrirá las puertas a seis nuevos grandes mercados como son Australia, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei y Vietnam. Estos, sumados a los mercados también signatarios de México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú y Japón, representan el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Se espera que el tratado entre en vigor en el 2018. Con esto, el puerto y los municipios adyacentes podrán generar la competitividad necesaria para convertirse en la primera de las tres zonas económicas especiales, como ya fue propuesto ante el Congreso de la Nación por el señor Presidente de la República. Vallado trajo al foco de la atención el principio de que si la ciudad de Lázaro Cárdenas, su población y su economía son competitivos, se convertirán en una ventaja competitiva más para el puerto de Lázaro Cárdenas. Esta idea fue empleada por Tapia Verdusco, quien la expresó ante la concurrida asistencia en términos muy directos. No es nada más la construcción de infraestructura. Lo importante, si es negocio, la infraestructura va a fluir. En cuanto sea negocio, el dinero va a llegar. Lo importante es, como decía el vicealmirante, la generación, importación y retención de talento. Nosotros sabemos que la competitividad está dada en términos de productividad, en términos de innovación tecnológica, de creación y retención de talento, de generación de riqueza. Yo creo que la disyuntiva ahorita que tiene el puerto es crear comunidad. Que la gente que va a llegar, así como ustedes que están aquí, tenga un espacio donde su familia y ellos mismos puedan desarrollarse. Es el reto. Hay muchos retos. Platicaba con Jaime Jaime y me decía que cuando él llegó, cerca del 70% de la gente que elaboraba en API era de fuera y que hoy día se ha revertido y casi el 70% de la gente que elabora aquí es local. Eso nos habla de que aquí hay creatividad, aquí hay talento. En este lugar se genera empuje y disciplina para poder cumplir los objetivos. El reto entonces es que la gente que va a llegar ante todo este crecimiento también se sienta en su casa, generar lugares de excelencia para que sus hijos puedan estudiar aquí, para que sus familias se sientan a gusto. Tenemos que crear clústeres de gente confiable, de gente con la que podemos platicar, salir a la calle, llevar una vida el domingo y eso nos toca a todos. Cada uno tenemos que ser conscientes de que la honestidad, la congruencia, el no abusar del otro, tomando el abuso como agarrar un beneficio quitándoselo al otro, no son políticas para una ciudad de primera y un puerto de primera. Entonces, los ciudadanos de este país, de este estado y de este puerto, debemos de cunar con ello porque los mexicanos durante mucho tiempo nos hemos empeñado en que nuestra palabra no valga nada y lo hemos logrado. Entonces, es momento de que recuperemos el valor de la palabra con congruencia y honestidad. Y eso está en nosotros, eso es lo que nosotros le podemos enseñar a nuestros colaboradores y nuestras familias. Entonces, pues yo saludo el crecimiento y quedo expectante ante este gran reto que se viene para todos de ¿es cierto que podemos manejar un crecimiento como el que se plantea? Esa es una pregunta que se hace. Hay casos de éxito, pero también de fracaso. Entonces, no nada más echar campanas al vuelo, sino ponernos a ver quiénes van a ocupar esos lugares de crecimiento que vamos a tener y cómo lo vamos a retener. Y pues, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Estas dos exposiciones ponen en claro un aspecto del desarrollo económico y social del puerto y la ciudad, que no había planteado tan abiertamente con anterioridad, pero que seguramente ha estado en las estrategias del crecimiento de la Administración Portuaria Integral, puesto que los puertos son más competitivos en la medida que lo sean las ciudades donde se asientan y operan. Las ideas sobre este concepto, que seguramente habrán sido expuestas y discutidas en el seno de este Congreso, tendrán un efecto positivo en la amplia asistencia del acontecimiento a donde han concurrido sesionarios, agentes navieros, empresarios, autoridades, académicos y representantes de otros sectores del propio puerto y la comunidad. La inauguración del XVI Congreso Estatal de Competitividad y Foro PYME 2015, ocurrida el día jueves en el puerto de Lázaro Cárdenas, estuvo presidida principalmente por el vicealmirante Jorge Luis Cruz Vallado, director general de la Administración Portuaria Integral, Vicente Tapia Verdusco, presidente del Consejo de Administración de la Fundación para la Calidad y la Competitividad de Michoacán, el contraalmirante Antonio Vargas Aguirre, capitán de puerto, Raimundo Regato Loyola, administrador de aduanas, contraalmirante Hernán Cano Hernández, representante del comandante de la décima zona naval y por representante del alcalde de Lázaro Cárdenas, Víctor Manuel Horacio Escalante. Con imágenes de Sergio Romero, informó para nuestra Visión Noticias, Sergio Cano. Vida Cano